¿Lo viste? Sí, sí. No voy a ir a la vida. ¡Mamá! 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 ¿Todo te quedan mirando, mamá? ¡Mamá! ¿Quién es tan importante? ¿Por qué soy tan bonita? Manela es el Carmen. Manela es el Carmen. Manela es el Carmen de casa. Están en plena... Manela está en la Salsa. El cagüineo después de la Salsa. El cagüineo después de la Salsa... El cagüineo después de la... No sé si lo conoces, para que veas que tu ciudad también progresa. ¿Qué vas a decir? ¿Te puedes ir por ahí? Sí, sí. Claro, se nos llama de Blanca, de nuevo. Esto es una construcción nueva de carretera hasta los Miranda que conseguimos con La Blanca, como alcaldesa de Diego. La Blanca, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir acá? Sí, sí. Ah, eso es con la santo que está ahí. El cementerio, hoy veo que es un nuevo cementerio. ¿Qué pasa? ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? Sí ¿Lo giraste? ¿Se ve la vuelta? ¿Se ve la vuelta? ¿Vale? ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿A la izquierda? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? La izquierda entra en el montón La academia ¿Cuál la detalla? ¿O eso es B! ¿Cuál o curioso? ¿Para la Miranda? Y los aviones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una noche ahí... Ahí está muriendo. Cebolla. Y ahora estamos en... Está viviendo a lo miranda. Es una broja de chupero, que anda comprando en el Tuna. Ya me ha pasado un rato, la quiero grabar en la huelta del chocito, me voy a dar un catálogo, ¿qué haces con todos los catálogos? ¿Y cuánto debería de agarrar la pila, maño? Yo le digo que voy a gastar en un catálogo de 60 minutos y tendría que durar como 4 horas, ya de todo lo que va a durar, maño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Órale! lo que está pasando adalah miranda Creo que yo tan mal aquí que si no veo la... Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Uy, se fijaron tan buenos caminos ahora que es la mirante y que me gusta andar. Arreglan del día y es el que está lleno de mirante. ¿Qué tal a la mirante? Que ese es mi ahora. Amigas de los Soles, más sorpresión de amigos, chitanas de los Soles, más alcanza de la ciudad. Esta es la cafetera voladora de Luis Peña, ¿te acordáis, Paco? ¡Gracias! ¡Hey, Pietra! ¡El Camino! ¡Los caminos! ¡Gracias! Hay dos vacíos Fuerte bomba y te graban la iglesia Grabar las... Ahora los cementerios Cacería Cacerío Esos carritos que van para la suela El caserío está cerrado Esta es la plaza El caserío Ahí ese carrito Voy a grabar ese carrito Que va para el chivo Pero me grabó uno que lo mostró bien No, no Al final Lo único que está grabando Viene este carro ¿En qué es? En el que se viene a pasear María André Cuando viene a favor de acá No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A por él le quiere pasar a cobrar, porque todavía no le paga. ¿Se ven en el mismo cuando le acorda de pasar o no? No, yo no le pongo. ¿Qué más viene? No. Y aquí está el, ¿te acordáis? Está con el punto, el punto, cuando veníamos a tantar y a bailar ahí para la pascua. Y ahora vamos por donde el, ¿cuánto vía nunca vivieron? Ay, no te alcance a filmar la churra. Ay, no te alcance a filmar la churra. El saludo del fondo es muy raro. Vale. ¿Y esta de acá? Esa, esa. Pero hasta aquí está. ¿Has ido regresando a los concharruchas? Esta es la casa de los concharruchas, que vamos a pasar ahora. Y las martinas. Y las martinas, donde venía Arturito Gatuita. Que era amigo de mi papi. Y la gruta. Y la gruta que me hiciste. Sí, sí. Y la escuela vieja. La escuela de Ustria La Blanca. Los manzanitos. Aquí están los manzanos. Y donde estaba la escuela, antes la otra escuela vieja. Y de por ahí. Donde venía la escuela yo y la Sole. Y la Sole. La Sole. La Sole. Y la Sole. Y la Sole. La Sole. X compani. X compani. Y la mats uno. Sí hola, ha aparte con la faccia. ¡Gracias, chegarmos que le ha aparte con los mailsos. ¡Gracias! No, sí. La casa... No, no, no. 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 No, no, no.